Saludos Perú, soy Tony Vega y quiero invitarte a que el domingo 15 de febrero me acompañes al mejor club campestre de Lima Norte, el Villa Chepita Royal, donde estaremos cantando todos mis éxitos, así que el domingo 15 de febrero todos los caminos conducen al club campestre Villa Chepita Royal, allá los espero.